hola mi gente cómo están ustedes bienvenido de vuelta a venezuela news muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias mi gente feliz lunes 13 de septiembre para todos ustedes y quiero desearte un feliz comienzo de semana y que todo lo que te propongas en esta semana lo puedas cumplir al 100% y además quiero desearte unos buenos días buenas tardos buenas noches dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal miren esto porque el hospital de nueva york pone en espera los partos de bebés debido a que las trabajadoras de maternidad renunciaron por mandatos de la inyección del corona chino el hospital general del condado de lues pausará los partos de bebé después del 24 de septiembre un hospital en el norte del estado de nueva york suspenderá los partos de bebé después de que demasiadas trabajadoras en su unidad de maternidad renunciaron por el mandato de la inyección según informes locales debido a la negativa del personal a inyectarse hasta ahora seis empleados en la sala de maternidad del hospital han optado por renunciar en lugar de inyectarse mientras que otros siete están indecisos dijo el director ejecutivo del sistema de salud del condado de lues esta persona durante una conferencia de prensa el día viernes según indicó la estación él dice esto si podemos detener el servicio y ahora enfocarnos en reclutar enfermeras que estén inyectadas podríamos volver a participar en el parto de bebés aquí en el condado de lues dado que la inyección fue ordenada por los trabajadores de la salud el 23 de agosto el director ejecutivo del sistema de salud del condado de lues indicó que 30 trabajadores han renunciado 20 de los cuales tenían funciones clínicas como enfermeras terapeutas y técnicos informó de watertown daily times 464 de los trabajadores de dicho hospital han sido inyectados otros 165 aún no han recibido la inyección indicó el director ejecutivo es un momento loco dijo la persona al periódico y además él dice esto nuestra esperanza es que a medida que nos acerquemos a la fecha límite aumentará el número de personas inyectadas menos personas seguirán y tal vez con un poco de suerte algunos de los que han renunciado lo reconsideren dijo la persona los trabajadores de hospitales en california ténesis y texas se han manifestado en contra de los recientes mandatos de inyección en junio varios empleados del hospital metodista de houston en texas se retiraron durante sus turnos para protestar por el mandato de la inyección de la empresa el anuncio del viejito comunista se dirigió a más de 80 millones de trabajadores del sector privado y dijo que estos empleados deben recibir una inyección del corona chino o hacerse una prueba semanal del virus psc aunque se ha publicado pocos detalles sobre cómo se aplicaría algunos funcionarios dijeron que se impondrían severas multas si los trabajadores no se adhieren a este mandato esa multa ronda por un total de 14 mil dólares a la empresa sí señores si una empresa tiene más de 100 trabajadores y no sigue los protocolos que fueron emitidos por el ejecutivo nacional van a recibir una multa que por lo mínimo va a ser de 14 mil dólares entonces señores en conclusión las enfermeras de dicho hospital renunciaron en contra de las inyecciones y por esa razón se cerró el departamento de partos de los pequeñitos entonces qué piensan ustedes mi gente sobre esta primera noticia ahora bien vamos a pasar con el gran titán patriota sobre si se postulará a la presidencia en 2024 no creo que tengamos otra opción chon critica a biden como una persona incompetente el verdadero mandatario sobre sus planes para el 2024 le dijo a first news que el país está llegando a un punto en que realmente no tenemos otra opción que volver a postularse para presidente en una entrevista exclusiva con first news digital se le preguntó al mandatario sobre sus planes para una posible candidatura a la casa blanca en 2024 él dice esto no creo que vayamos a tener otra opción dijo chon a first news es una vergüenza chon pasó a calificar la retirada de los activos militares estadounidenses de afganistán por parte de la administración del viejito comunista como la mayor vergüenza en la historia de nuestro país cuando miras afganistán y lo que sucedió y la muerte sin motivo todo fue en vano y agregó que los padres militares de esos 13 soldados fallecidos quieren hablar conmigo no quieren hablar con biden están devastados dijo está llegando a un punto en el que realmente no tenemos otra opción que lanzarme a presidente nuevamente chon luego criticó al viejito comunista como una persona incompetente como líder de nuestro país y calificó a su administración de divisiva siguen diciéndoles a todos que quieren estar juntos ser inclusivos no son inclusivos dijo chon son muy divisivos y demasiado oportunistas y lo que está haciendo es un enfrentamiento con todo lo que está sucediendo en este momento en el país no está claro si strong hará un anuncio formal sobre sus planes para el 2024 y cuando lo hará durante el fin de semana un grupo de funcionarios encargados de cumplir la ley le preguntó al mandatario en un evento que conmemoraba los 20 años de la caída de las torres gemelas su potencial decisión de campaña a lo que respondió creo que vas a ser feliz por el anuncio entonces qué piensan ustedes mi gente sobre esta segunda noticia con respecto al mandatario donde está indicando que no tiene otra opción que lanzarse nuevamente para el 2024 ahora bien lo más importante de todo esto vamos a compartir este vídeo a través de las redes sociales por whatsapp por facebook por instagram por telegram por twitter mi gente para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en los eeuu número uno donde un hospital de nueva york específicamente el hospital general del condado de louis varios trabajadores renunciaron en contra de las inyecciones y además donde strong indica que no tiene otra opción que postularse nuevamente para presidente de los eeuu si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información mándale este vídeo para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en el país regálame un gran like como forma apoyo a este canal y por supuesto te suscribas el equipo de venezuela news y mi persona se despide adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.